Me despiertas en mitad de la noche Obligando a que piense que puedes vencerme Pero tú no lo entiendes Aunque en mi cuerpo te alojes No es tan fácil adueñarte de mis pensamientos No, no, que va que no lo entiendes En mi tren ya no vendrás En mi tren decido yo ¿Quiénes se van a montar? No, no, que va que no lo entiendes En mi tren no viajarás Y mi vida escojo yo ¿Cuáles escenas quedarán? Yo vivo sola Mi propia película Te empeñas en figurar Con locura insistir está Pero yo puedo escoger Pero yo puedo escoger El miedo a superar No podrás tú quebrar Ni mi fe Ni mi pensar No, no, que va que no lo entiendes En mi tren ya no vendrás En mi tren ya no vendrás En mi tren decido yo No, 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 que va tú no lo entiendes En mi tren no viajarás En mi vida escojo yo ¿Cuáles escenas quedarán? Aunque con miedo Yo ya he vencido El diluvio y la tormenta Por la forma en que he vivido Incluso muriendo, yo ya he vencido El diluvio y la tormenta Por la forma en que he vivido Vivido No, no, que va que no lo entiendas En mi tren ya no vendrás En mi tren te he sido yo Quienes se van a montar No, no, que va que no lo entiendas En mi tren ya no vendrás En mi tren me escojo yo La batalla que voy a ganar